Bien amigos, tal y como habíamos anunciado en el segundo espacio estelar de hoy, tenemos al secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Peñaguaba, a quien damos la bienvenida también. Muchas gracias por participar. Hay una discriminación aquí, no hay cafecito para Tony. Yo creo que Tony bebió fuera, no, no te han brindado, ese café aparece. Vamos a ver, resulta que el Tribunal Superior Electoral da una sentencia que anula otra vez la convención del 2017 y diputados del PRD dicen que lo van a someter a un juicio político. Reinaldo Párez, presidente del Senado y secretario general del PLD, le dice a la Cámara de Diputados que debe hacer eso y que tiene que sentar en el banquillo de los acusados a los jueces que acaban de dar esta sentencia. Hay una grosera intervención del presidente del Senado de un poder del Estado a otro. Él es parte del poder legislativo. El Tribunal Superior Electoral es parte del poder judicial en materia electoral. Y se supone que hay interdependencia de los poderes. Entonces hay una grosera intervención de un poder sobre otro. Eso es lo primero. Lo segundo, si tú lees para las facultades del Tribunal Constitucional y las facultades del Tribunal Superior Electoral son totalmente diferentes. Cuando hay una afrenta a situaciones que son de derechos fundamentales, entonces el Tribunal Constitucional puede fallar a favor o en contra. En este momento, que yo sepa, no se ha hecho esa situación. Porque en materia electoral, los diferentes contenciosos electorales son conocidos por el Tribunal Superior Electoral como única instancia. Ahora, si fuera afectado el derecho, entonces otra cosa fuera que no es el caso. Ahora, vamos a hablar un poco de las cosas para ponerle en su orden. Yo estuve en ese comité ejecutivo y yo puedo certificar que ahí había coro. O sea, eso no es cierto que no había coro. Ahora, lo que dice en su dispositivo de la sentencia es que los papeles fueron mal fundamentados, mal redactados, sin firmas, sin sellos. Eso es lo que dicen los jueces. Y los jueces disidentes dicen que se puso un documento apócrifo que no es el que revela realmente la intención de la gente que estaba ahí. Entonces habría que ver dentro del tribunal quién tiene la verdad o quién no la tiene. Ahora, en lo que se discute la razón o no, hay una sentencia que es la cual el PRD tiene que acatarla o tiene que recurrirla. Si la recurre, lo que he dicho yo en mi rueda de prensa, el PRD se puede ver afectado por el cronograma electoral de la Junta Central Electoral porque existe lo que se llama grado de percusión en el Tribunal Constitucional que hay una serie de fallos pendientes de otras índoles que están por encima de un fallo nuevo que podría emitirse de parte del PRD. ¿Podría esperar el PRD esa situación cuando la primera situación que tenemos que enfrentar es el 7 de junio con el 20% de las reservas, de las candidaturas y de las alianzas? O sea, estamos hablando que si judicializamos el proceso, posiblemente el PRD va a quedar fuera del proceso electoral del año 2020. Bueno, hay una cosa, con el poder de presión contra los jueces que se está demostrando con lo del Tribunal Superior Electoral en este momento, ¿asimismo le pueden urgir al Tribunal Constitucional a que lo haga rápido? Háganlo en cuatro días. Pero que se supone que hay un dado de percusión que hay que respetar, es que usted no puede hacer eso, es que si hay 20 fallos que están pendientes, tú no puedes priorizar un fallo por encima de los otros fallos que están ahí. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué no? Bueno, se veía una violación sobre otra violación. Y eso yo pienso que eso es que respetar. Lo que pasa es que aquí hay un juego de poderes, en la cual no escapa el PLD. El PLD quizá con ese fallo se sienta afectado, que su principal aliado lo pueda perder de cara a la elección del año 2020. Ese es el meollo del asunto. Todo lo otro que cojamos es por las ramas. El tema nodal de esto es que el PLD entiende que puede perder su principal aliado de cara al año 2020. Ya vemos un grupo de hombres y mujeres, tras el cual estamos nosotros que entendemos que el PRD no puede aliarse porque si se alía va a dejar de ser un partido político mayoritario. Aquí hay una lucha de poder, en la cual no se escapa el retiro del PRD, después de haber aprobado en sus organismos, que iba a primarias abiertas, ahora dicen que no, que el costo económico es un atenuante para no participar en ella, cuando todos sabemos que si vemos el artículo 42 y 67 de la ley del partido, se sabía que ese dinero era exclusivo para trabajar la Junta Central Electoral con los partidos políticos y que el propio presidente de mi partido había dicho que son los partidos políticos que tienen que pagar el proceso, no el Estado Dominicano. Héctor Guzmanos acaba de decir que diputados del PRD están preparando una propuesta para formalizar un juicio político a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Bueno, las siguientes operaciones que están pendientes, que la oposición está pidiendo hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados, y no hay forma en que se la den. ¿Por qué esas no valen? Esas no pasan. Y estamos hablando no de juicio político, de interpelaciones, simples interpelaciones. Entonces, nosotros como partidos políticos tenemos que estar expuestos a que los tribunales puedan fallar a favor o en contra, solo primero. Además, si es una decisión del PRD libérrima, bueno, es una decisión del PRD. Ahora, lo que no se ve bien es que el secretario general, que por demás es presidente del Senado de la República, primero está cometiendo una doble falta, segundo porque no es un problema del PLD, es un problema del PRD, y segundo, está anteponiendo un poder del Estado a otro, y eso no se puede. ¿Por qué? Porque se supone que aquí hay independencia de los poderes. Claro. Y además, en caso de que haya un juicio político, él tiene que tener una intervención, él se descalifica dando opiniones por adelantado. Lo que pasa es que eso no es un problema de él. Eso es un problema del PRD, no es un problema del PLD. Ese es el primero. Y segundo, él es el presidente del Senado y conoce muy bien lo que dice el artículo 184 en cuanto al Tribunal Constitucional y lo que dice el artículo 214 en cuanto al Tribunal Superior Electoral. Entonces, usted no puede confundir la opinión pública diciendo cosas que no son. El organismo competente para conocer los casos contenciosos, administrativos, electorales, es el Tribunal Superior Electoral que lo conoce en única instancia. ¿Y el Tribunal Constitucional no tiene esa competencia? No tiene esa competencia. Porque es una competencia de constitución. Es una competencia de los derechos fundamentales. No es un problema electoral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Independientemente de que estamos judicializando el proceso, este es un problema político, en la cual, si se toma una decisión, vulnera una situación de una alianza electoral que pretende la cúpula del PRD reeditar con el Partido de Liberación Dominicana. Tú acabas de plantear un asunto. Tú dices, la situación que pone la sentencia del Tribunal Superior Electoral al PRD es que no tendría tiempo porque se le caerían los plazos para participar en las elecciones. Es el peligro de todo esto. Entonces, tú dices, no podemos esperar eso. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, yo lo dije en mi rueda de prensa, que independientemente de los criterios que podemos tener, las principales dirigentes de todo el PRD, debemos de hacer un alto en el camino y una cumbre y buscar una solución al tema. ¿Cuál es la solución al tema? Ir en un proceso convencional en el cual se pueda decidir cuál es la dirección del partido porque si nos volvemos a judicializar el proceso va a pasar dos cosas, don Muchi. Primero, se van a merecer los plazos, pero hay algo peor. ¿Qué usted cree que va a pasar con los candidatos congresuales y municipales del PRD? Cuando vean esta situación que no se resuelve y que quieren aspirar. ¿Van a buscar? Van a buscar guarecerse en otra organización política que le va a dar con mucho gusto la candidatura, el PRM y el propio PRD. Entonces, vamos a perder dos veces. Vamos a perder porque posiblemente no vamos a poder organizar el PRD de cara a elecciones de 2020 y vamos a perder los candidatos. Y si perdemos los candidatos y perdemos la facultad de poder participar en elecciones, también vamos a perder la militancia política como partido político. ¿Cuál es la preocupación? Porque uno ve que el sector de Miguel Vargas Maldonado tiene un control importante, casi absoluto, del Partido Revolucionario Dominicano. En la cúmula. Y no ve mayores dificultades en que se pueda hacer un proceso convencional. Lo que pasa es que un proceso convencional a la luz de la nueva ley del partido es tortuoso, porque estamos hablando de que dice que a partir de febrero los partidos políticos tienen que todos los años entregar su padrón actualizado. Y la forma de hacer un padrón ahora es totalmente diferente. Tú tienes que inscribirte, llenar una ficha, si estás afiliado a otro partido, no puedes ya pertenecer... Tienes que desafiliarte. Tienes que desafiliarte y al mismo tiempo tienes que afiliarte a otro partido político. Entonces, es un tema que toma tiempo. Hacer un padrón no es una cuestión tan sencilla y mucho más con esas pretensiones que tiene ahora en día la nueva ley del partido. Entonces, eso puede ceder el tiempo porque hay que abrir el proceso. Hay que elegir una comisión organizadora. Y además, no es solamente para la dirección nacional, es para la dirección total del partido. Es para las provincias, para los municipios, para los distritos, para la zona. Es para todos los organismos del partido. Entonces, imagínate que tú organizando el estado de todo el mundo de acuerdo se le toma 4 o 5 meses. Tú te imaginas con la disparidad de criterios que tenemos hoy en día embarcando en ese proceso. Obviamente, 3 o 4 plazos los que están vigentes en este momento. El PRD no va a tener tiempo para cumplirlo. Ya, ha planteado internamente con otros dirigentes del PRD esta posición que ha hecho pública. Yo la hice pública, lo que pasa es que tú sabes que aquí hay mucho miedo. Hay gente que tiene miedo de hablar, hay gente que tiene miedo de expresarse y yo pienso que es una irresponsabilidad sobre todo. ¿Y por qué tiene miedo? Bueno, no sé, quizás porque son empleados del gobierno, su gran mayoría de la dirección. Yo digo así, digo las cosas como son. Mira, si hay una persona que habla claro que en este país se llama Tony Peña Guava, digo las cosas como son. ¿Tú me entiendes? Te dije que había coro, que yo entiendo que eso no es cierto. Ahora, ellos dicen que los papeles fueron más formulados, otros dicen que no, los otros jueces que tienen otro incidente. Ahora, el problema es el siguiente, independientemente de la razón o no, hay un hecho cierto. Si el PRD no resuelve su problema interno, va a quedar fuera del proceso electoral. Ese es el grave problema que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué hacer? ¿Seguir el problema en la justicia o enfrentar la situación políticamente hablando? Porque esto es un tema político, esto no es un problema judicial. Ahora, ¿quiremos que no llevar al sistema judicial? Bueno, es otra cosa, porque ahora, es como dicen, y yo me río mucho de esto porque uno dice que en los casos que ha pasado con el PLD fue que se paralizó, pero la gente dice en la calle que el PLD es tan divisionista que dividió el Tribunal Superior Electoral en su situación. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que entender que el PRD es un partido que tiene 80 años y que tiene más de 50 años de vocación democrática después de la muerte de Trujillo. Es un partido fundamental de la democracia dominicana y que nosotros si seguimos así no solamente lo vamos a reducir más sino que no vamos a tener ningún nivel de importancia política porque el proceso hoy en día luce un poco confuso. Ahora, en algún momento el PRD va a tener que decidir quién va a ser su candidato y el PLD también. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando venga un proceso de polarización y nos encuentra nosotros con esta situación en la cual de indefinición política nos va a aplastar, nos va a comer? Entonces yo llamo la atención a mi partido de que independientemente de la situación que tenemos de que un grupo piensa una cosa otro piensa otra ese partido hay que preservarlo y se preserva enfrentando la situación. Y tú has dicho que la única forma es hacer la convención. Bueno, es que hay otra. Yo creo que me enseñen otra. La otra es irnos a la parte judicial. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que eso no va a durar mucho? ¿Su aliado le puede garantizar una sentencia en cinco minutos? Bueno, entonces estaríamos mal porque entonces había una interpretación grosera de parte del Estado para preservar su tatu quo por encima de las leyes. Y seguirían perdiendo las instituciones. Pienso que eso sería un indicio muy negativo para la democracia dominicana. Uno más, uno más dentro de todos los que se han dado. Una raya más para un tigre. Sí, pero lo que pasa es que en la vida pasa lo siguiente, el imperio romano fue lo más grande que ha habido y el imperio romano. ¿Y qué pasó? Llegó a su fin. Se derrumbaron. Bueno, entonces el pelé le va a llegar a su fin. Está lo tembrano. Los hombres y mujeres que estamos del lado de la democracia, los que entendemos que el uso abusivo de los recursos del Estado, el uso abusivo del poder en algún momento va a terminar. Lo que establece esa sentencia del Tribunal Superior Electoral es que el que dirige un partido no puede hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que establece en el fondo. Y por eso se aprobaron leyes como la ley de partidos o la ley de... No puedo hacerlo, pero yo como dirigente que me presta a ser una persona segre, tengo que decir las cosas como son. Ahí había acuerdo. Se convocó de una forma legítima. Hay que decir las cosas como son. Muy bien. Muchas gracias. pues muchísimas gracias a Tony Peñaguaba, gracias a ustedes por acompañarnos como cada mañana. Bueno, mañana los esperamos de nuevo a las seis de la mañana aquí en el día. Esto está caliente y yo quiero terminar con este mensaje. Dominicano, dominicana, si tú no luchas por tus derechos y por tu democracia, la pierdes, la estás perdiendo. Entonces, tu lema sugiero que sea confía en ti, no confía en políticos, confía en ti, pero hazlo tú, asume tu responsabilidad. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!